en vivo hasta Piura, los asaltos en moto están aumentando y la población se encuentra aterrada. Nuestro corresponsal Alejandro Cagirgos nos amplía la información desde el norte de nuestro país. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Tal como podemos apreciar en los videos que hemos enviado en exclusiva, tratan de la provincia de Suyana y Piura. Vemos cómo los delincuentes, con total insanía, despojan de su pertenencia a los usuarios y también a los clientes. Esto da cuenta de que la inseguridad se ha incrementado considerablemente, al igual que la ola de asaltos de Piura. Por ejemplo, en la cevichería, que está ubicada en Suyana, los delincuentes despojaron de aproximadamente 4.000 soles a esta cevichería. Otro de los videos es de la avenida Abifam de Piura, donde dos jampones, también con armas de fuego, despojaron de su pertenencia a una joven que se encontraba en una... Podemos estar tranquilos, ni siquiera en la puerta de nuestra... Un motofurbón fue robado en la puerta de una vivienda, nada más y nada menos. Esto ha desatado preocupación en la población. También el dato de que en el Callao, en Lima, se estaría declarando en emergencia por la inseguridad. También hay preocupación, pues, entre los piranos. No se dice que estos delincuentes se injertan entre venezolanos y peruanos y que vienen desde la capital. Así es, Alejandro. Verdaderamente preocupante la situación en la región Piura. Una ola de delincuencia que está azotando a todo el país. Y, por supuesto, las autoridades tienen que frenar de alguna manera y lo más pronto posible. Muchas gracias a nuestro corresponsal, Alejandro Cayetano.